Reflexiones del Sur Global con Marcos Aurelio Un saludo No es tan rápido, no es tan rápido. No es tan rápido, no es tan rápido, no es tan rápido. No es tan rápido, no es tan rápido. No es tan rápido, no es tan rápido, no es tan rápido. 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 No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido, no es tan rápido. No es tan rápido, no es tan rápido. 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 La verdad es que es una imagen clásica, la gente yendo al sol en un avión. La verdad es que es una imagen clásica, la gente yendo al sol en un avión.